Voy a grabar esta parte porque de repente se nos olvida. Entonces, el certamen que estaba considerado y programado para el 25 de mayo lo vamos a cambiar para el 1 de junio. Y así podemos alcanzar a ver estrategias de mantenimiento en plenitud. Lo que nos conlleva al día de hoy. Entonces, continuando con lo visto en la sesión pasada, hay algunos autores que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, Yuran. Yuran es como de la época de Deming. No sé si han escuchado en alguna oportunidad el ciclo de Deming, que habla de cómo uno debería seguir los pasos para enfrentar un trabajo, el planificar, el actuar, el hacer y el ir verificando. Yuran, uno de los trabajos que también hizo, es que tomó el gráfico de Pareto, tomó el gráfico de Pareto, y transformó ese gráfico de Pareto en una realidad más mecánica. asociándolo, entonces, a fallas, a cantidad de fallas, y cómo este 80% de fallas que tiene un equipo, pertenece al 20% de los componentes de este equipo. Es un diagrama de fácil realización, entrega bastante información, pero hoy en día ha quedado desplazado por otros diagramas mucho más potentes, pero igual vale la pena considerarlo, y en algún momento se lo voy a explicar, cómo se hace, y haciendo la similitud, por ejemplo, con un jackknife. Entonces, Yuran, aparte de eso, él habló de una serie una serie de definiciones, y esta lo llevó a su trilogía de Yuran, en donde Yuran hacía un hincapié, en donde él veía que las empresas tenían una serie de fallas silenciosas, le llamaba fallas silenciosas, o derroche silencioso, que es, muchacho, esa típica actividad diaria de los equipos, pero por ABC razón, el equipo empieza a sonar extraño, el equipo vibra de una forma extraña, y a partir del primer día que ocurre eso, y si nadie le pone un análisis, nadie se preocupa de una reparación, si nadie se preocupa de preguntarse, oye, ¿esto es normal que sea así? cuando en una organización no existen esas preguntas, ¿por qué? porque una empresa no tiene una filosofía de mejoramiento continuo, esa fallita, ese sonido extraño que usted escucha del equipo, esa vibración extraña que usted siente del equipo, con el tiempo se empieza a generar una falla, y esta falla hace que su equipo en vez de estar produciendo 200 por hora, está a producir 190, 180, 170, y en tres meses pasó de 200 a 170, y los 170 se ha mantenido por dos años, pero esos esos 30 esas 30 unidades por hora o esas 30 toneladas por hora o esos 30 litros por minuto lo que fuese su proceso productivo, ¿ya? si usted lo va multiplicando por las horas ¿ya? la cantidad de horas que tiene un día ¿ya? la cantidad de días que tiene una semana ¿ya? la cantidad de semanas que tiene un año ¿ya? eso conlleva a que si lo llevamos a una razón económica, cada unidad que no fuimos capaces de producir, cada litro que no fuimos capaces de transportar, cada tonelada que no alcanzamos a llevar a un proceso ¿ya? va a haber al final ¿ya? del año ¿ya? un desmedro económico que le vamos a empezar a llamar destrucción del negocio ¿ya? destrucción del negocio está asociado a esa pérdida en donde la empresa pudo haber generado este dinero este recurso ¿ya? pero no lo genera ¿ya? debido a la indisponibilidad debido a a la falta de eficiencia que tiene su equipo a la falta del rendimiento ¿no? entonces estos este este proceso de estas treinta unidades por hora que no estamos generando ¿ya? se dan por unas fallas fallas silenciosas ¿ya? Yorán decía ojo que una empresa ¿ya? una empresa también va a tener una serie de fallas ruidosas que normalmente son las fallas que ocurren ¿ya? y todos empiezan a correr todos quieren apagar este incendio ¿ya? es lo normal es lo que deberíamos hacer nosotros no podemos dejar ¿ya? que una que un proceso nosotros no podemos no preocuparnos de esa falla ruidosa ¿ya? falla ruidosa es cuando el equipo se fracturó el eje del equipo y el equipo se detuvo a eso le llamaba una falla ruidosa ¿ya? a eso se le llamaba Yorán una pérdida esporádica y esas fallas no son eh cotidianas ¿ya? son bastante esporádicas ¿ya? pero cuando ocurre el equipo se detiene entonces todos nos damos cuenta de que de que el equipo se detiene y por lo mismo empezamos a correr correr a reparar que no está mal los muchachos hay que repararlo ese equipo no puede quedar ahí detenido ¿ya? tengo que reparar porque si no imagínense que esto se mantenga por el tiempo sería mucha pérdida ¿ya? pero eso no quiere decir que nosotros en nuestra organización todo esto que está acá abajo y ustedes son especialistas en integral y en todo lo que conlleve ¿ya? eh el área bajo la curva aquí si sacamos eh mediante una integral nos vamos a dar cuenta que el dinero perdido debido a que en mi eje está la pérdida por falla asociado a los dineros al dinero al recurso ¿no? aquí es una semana dos semanas tres semanas cuatro, cinco, seis lo que llevamos en nuestra planta entonces finalmente llevamos más de eh cuatrocientas semanas tenemos más o menos unos seis seis no, ocho cinco años y tanto ¿eh? cuatrocientos dividido cincuenta y dos a siete años y medio llevamos siete años y medio en nuestra planta ¿ah? y desde que comenzamos ¿ah? lamentablemente han habido varios cambios de de jefe de trabajadores entonces cuando usted llegó a esta planta que no llegó hace siete años llegó hace dos años atrás usted se encontró con una máquina que ya generaba ciento setenta unidades por hora ¿ah? usted nunca supo que esta máquina realmente debía haber generado doscientas unidades por hora ¿por qué? porque eso quedó en el pasado ya se olvidó eso fue hace cinco años atrás ¿ah? y y ese gerente o eso esa jefatura ya se cambiaron de trabajo hace rato eh me van a disculpar hoy día que tengo que tomar mucho líquido porque me vacuné y me ando súper deshidratado ¿ah? y entonces me tocó el día de vacunas el día de hoy entonces usted ya no nunca conoció que la performance de su equipo eran doscientas unidades por hora usted recibió una planta en donde el proceso era de setecientos setenta unidades por hora y por lo mismo yo lo motivo a que usted cuando llegue a una planta no piense que lo que le están indicando es lo real muchos paradigmas van quedando ¿eh? en en este tema de que no si esto fue antes así y por ende yo no tengo que que pensar en que esto se puede mejorar si el equipo siempre ha funcionado de esta manera no jefe no se preocupe si el equipo hay que pararlo cada cinco horas le damos diez minutitos de descanso y el equipo vuelve a funcionar ah que bueno ya que bueno que siga funcionando pero ¿quién le está pagando esos diez minutos que el equipo se detiene que el equipo se tiene que detener que se vuelve a detener ¿ah? entonces usted va a encontrar una realidad de diferentes empresas que la hemos ido escuchando también en varios de nuestros eh colegas que han venido a hacer estas presentaciones y la idea es de aprendizaje han visto esa historia de unos monitos que lo encierran en un cuarto y ponen a cinco monitos todos juntos le ponen una escalera y arriba un balde con unas bananas entonces el primer monito va a subir va a tomar la banana y unos científicos los mojan y los mojan a todos después va el segundo va a agarrar la banana y los mojan a todos el tercero lo mismo después ya de un tiempo cada vez que subía uno lo mojaban eso pasó como por tres días después uno de los monitos se le ocurrió subir y antes de que subiera ya los demás monitos ya le pegaban los científicos ya no era ni necesario que lo mojaran porque entre ellos se pegaban y después van sacando un monito van cambiando por uno nuevo el monito nuevo llega va a sacar el plátano y el otro le pega y él inmediatamente dice ya no lo puedo subir y después cambian a todos cambian a todos los monitos y ningún monito se sube a buscar el plátano siendo que ninguno fue mojado y ese es un paradigma para recordarme ese video era paradigma de los monos y bananas ese debe ser este ahí está venedura veámoslo no estaba preparado y vi esto para ver pero un grupo de científicos puso a cinco monos en una jaula en el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos los científicos estiraban agua a los que estaban en el suelo después de un rato cuando un mono iba a subir la escalera los otros lo agarraban a combos después de otro rato ya ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de los plátanos entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado a combos después de más golpes el azul ya no subió a más la escalera cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado cambiaron a un tercero un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron entonces los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos y aunque nunca tuvieron un baño helado nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos ese es la creación de un paradigma porque todos los tronbonitos que llegaron nuevos nunca habían sido mojados pero las cosas estaban así desde el inicio yo si me subía por las escaleras me llegaba y eso pasa mucho en la empresa muchachos como la rotación es muy alta yo les he dicho sobre todo en la empresa contratista asociada al mantenimiento de equipo la rotación es muy alta entonces muchas malas prácticas se van copiando y se van generando como que eso fuera la mejor forma de hacer un trabajo ¿no? yo hace como unos doce años cuando estuve haciendo unos proyectos en Comaxo en los Pelahambres se entrevistaban a los viejitos y se les pedía que no explicaran cómo se usaba el la llave de torque por ejemplo me recuerdo muy bien de eso entonces habían algunos que ellos decían que cuando usaban la llave de torque tenía que sonar cinco veces el clic y ahí el torque quedaba bien otros decían no le apretamos y tiene que sonar tres veces otro era diez veces entonces tú le preguntas como quien le había dicho eso no don Marco nos enseñó que así se utilizaba no don Julio nos decía que y de repente muy marcado por turno habían turnos que usaban tres clic y otros que usaban diez clic y ahí quedaba un buen torque entonces a eso voy que las malas prácticas o este paradigma van quedando de generación tras generación y romper con esa inercia y hacer ese cambio una labor muy importante que tiene que hacer la empresa y la y la empresa que piensa que una vez que desarrolló una capacitación y con eso está listo olvídese porque como la rotación es alta siempre tienen que empezar a a a formar a su nuevo capital humano y es más muchas veces eh empresas eh mandan a gente a capacitar y y esa y esos personajes eh llegan de esa capacitación y creen que haber aprendido todo y que está todo bien pero a lo mejor alguno de ellos entendió mal y esa información se va pasando mal entonces hay que siempre estar comprometido con con el perfeccionamiento de los trabajadores ahora ese tema me va a generar entonces que cada instancia dentro de un proceso productivo dentro de una empresa dentro de una organización voy a tener la posibilidad de generar ya eh metodologías de de mejoramiento continuo y esa y ese trabajo es arduo es arduo porque muchos de de las primeras fallas van a ser sencillas de determinar mira esto no puede estar sonando así ya al oído ya y otro vamos a tener que implementar algún instrumento un un análisis de vibraciones eh cámaras termográficas que obviamente va a tener un costo más alto las primeras actividades de mejora ya van a ser más sencillas porque con los sentidos nos vamos a poder detectar que hay algunos que están con falla ¿no? y ahí se van a ir dando cuenta que de un setenta o sea de ciento setenta unidades por hora ya hoy día estamos en ciento ochenta y cinco unidades por hora yo puedo decir ya estoy bien ya crecí ya estoy listo ¿no? eh tuve ahí ganancias pero ojo puedo seguir puedo seguir ¿quién quién nos dice a nosotros que la meta son doscientos a lo mejor o con la meta eran doscientos a lo mejor este equipo podía generar trescientas unidades por hora y todavía no lo sabemos entonces tenemos que seguir desarrollando todas esas mejoras para poder decir mira hasta aquí ya he cumplido todas y ahora mantengo toda esta estrategia que desarrollé la mantengo no tengo que estar creando más porque ya logré el máximo ¿no? pero tengo que mantenerlo porque las cosas se van olvidando ¿no? entonces Jurán nos decía no nos preocupemos solamente de estas fallas ruidosas ¿no? estas fallas ruidosas hay que ocuparse de inmediato dar respuesta reparar pero en el derroche silencioso nosotros empecemos mediante mejoramiento continuo a bajar esto ¿no? ahí logré de un nivel histórico a un nivel mejorado y eso significa que semanalmente diariamente mensualmente según como sea nuestro análisis aquí en el tiempo voy a ir generando menos destrucción del negocio ¿no? ¿por qué? porque voy a bajar estas pérdidas por fallas ¿no? ahora Jurán dijo que para eso es necesario tres pasos ¿no? y ahí viene su nombre trilología de Jurán ¿no? que primero es la planificación hay que establecer metas ojo que Jurán llevaba esto a la producción ¿no? a la producción establecer metas de calidad identificar a los clientes quiénes son nuestros clientes y por lo mismo saber qué es lo que quiere nuestro cliente porque así puedo determinar las necesidades del cliente ¿no? ahí está como tercer punto y ojo muchachos ustedes por más que crean que son parte de una empresa de servicio ¿ya? y por ende no tengo un producto y no tengo clientes si tienen clientes tienen un cliente muchas veces interno ¿no? y otras veces el abandante que son una empresa externa ¿no? y su cliente es la abandante pero hay otras empresas que internalizan el mantenimiento ¿no? por ejemplo las empresas ¿no? de de manufactura normalmente su personal de mantenimiento es propio ¿no? eh así como muchas empresas mineras están empezando a hacer lo contrario de lo que era la externalización del mantenimiento lo están internalizando por una serie de de temas asociados a sindicatos asociados a la ventaja que pueden tener los trabajadores de mantenimiento internalizado ¿no? y algunas actividades esporádicas las utilizan por externo ¿no? eh desarrollo de las características del producto o servicio aquí vamos a hablar de los dos tengo que conocer qué es lo que yo voy a entregar como un servicio de mantenimiento ¿no? tengo que establecer controles para saber si lo que estoy haciendo como un mantenimiento cuando yo le entregue el equipo al operador ¿no? el operador no vaya a tener un problema ¿no? entonces ahí por ejemplo están los check list ¿ya? de entrega de entrega muchachos muchas veces ustedes que van a ser parte de una empresa contratista que le va a prestar servicio al área de minería ¿ya? de una empresa minera ustedes van a ir a hacer una actividad de mantenimiento porque el equipo se falló algo le pasó pero cuando usted termine de hacer esta actividad esta intervención correctiva o preventiva ¿ya? cualquiera de las dos usted va a tener que llevar un documento firmado por alguien en donde te diga que tú la actividad que hiciste está lista ya entregó su equipo ¿ya? al operador quizás en alguna empresa va a ser el operador que te va a firmar otra el supervisor ¿ya? con eso usted con ese papelito usted va a juntar muchos de esos papelitos y va a poder cobrar al final del año porque la empresa y el administrador de los contratos decía a ver poneme todas las fechas firmadas de las pegas que ustedes hicieron aquí están ya vamos calculando cuánto es se trabaja así en muchas empresas esa es la pega del administrador de contrato ¿ya? y y finalmente muchachos la empresa de mandante ¿ya? mandante ha aprendido de que no va a ser llegar y firmarte ¿ya? no va a ser ay aquí está te creo ciegamente don Eduardo gracias por entregarme el equipo pero voy a verificar de lo que usted hizo con mantención fue adecuada entonces a ver entrega el checklist ¿dónde está el checklist? muchas empresas mandantes van a decir mire este checklist de entrega y otra empresa prestador de servicio de mantenimiento obtiene el checklist ¿ya? el checklist de entrega es decir ya vamos a hacer una apuesta en marcha por cinco minutos para ver condiciones iniciales del equipo a ver echan de al equipo ¿ya? vaya a ver las presiones y el checklist va a decir mire una vez que se dio partida las presiones están entre tal y tal rango uno va ok estamos listos verifique la temperatura de los componentes ya después de tres minutos digamos que el equipo esté a lo menos tres minutos vamos con el pirómetro tomamos la medida estamos ok ¿verifique que el voltaje sea tan voy verifico entonces eso son verifique que no haya fuga de aceite después de los tres minutos que verificamos damos la vuelta al perro como se dice la vuelta al perro para ver si hay alguna fuga ¿ya? está ok también checklist listo ¿ya? y finalmente ojo que esa 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 inspección usted la va a tener que hacer al lado del del operador que ese te va a firmar ¿ya? finalmente la la aprobación de tu de tu actividad de mantenimiento ¿ya? uno va a estar al lado de él para que no te vaya a decir oye esto está malo ¿no? hay ahí hay obviamente tiene que haber un resguardo de eso ¿ya? entonces un plan de mantenimiento ¿ya? un plan ¿ya? de mantenimiento tiene que tener actividades de mantenimiento tienen que tener actividades de mantenimiento pero también tienen que tener checklist ¿ya? tienen que tener checklist de entrega ¿ya? cada vez que uno hace una intervención hay que hacer un checklist de entrega ¿ya? en el software que vamos a ver ¿ya? en las próximas semanas ¿ya? eh vamos a tener que levantar eso también ¿ya? luego viene el control lo que yo le estaba diciendo ¿ya? evaluar el rendimiento de mi equipo ¿ya? una vez que uno haya hecho estas mejoras ¿ya? haya implementado estas mejoras uno tiene que evaluar el rendimiento tiene que medir tiene que tener algo importante que son los KPIs ¿ya? los KPIs como la disponibilidad el rendimiento ¿ya? la mantenibilidad la confiabilidad etcétera ¿ya? eh la tasa de falla tengo que ir comparando el rendimiento con las metas que tiene la empresa ¿ya? y actuar en caso de que haya alguna diferencia entre lo que espero y en lo que tengo si la meta es tanta y no estoy llegando a eso es que sigo teniendo fallas silenciosas que tengo que buscarla ¿ya? algunas fallas son fallas ocultas más encima entonces es difícil encontrar pero ese trabajo nos va a mantener ocupados y entretenidos ¿ya? y finalmente implementar las mejoras ¿ya? demostrar la necesidad de mejora establecer infraestructura de mejora establecer de que existe una estructura interna ¿ya? ojo que cuando hablo de estructura no es que necesito un galpón sino que una organización estructurada en donde haya algún individuo un un integrante del grupo que tenga una idea y sepa cómo se tiene que llevar a cabo esa idea para que poder presentarla exista alguien que la escuche algún grupo que la analice y vea si la viabilidad de esta idea ¿ya? Identificar proyectos de mejora ahí se va a hacer con esa infraestructura establecer equipos de trabajo y ir proporcionando los recursos y finalmente establecer los controles básicos para que esto ¿ya? no vuelva a subir mi idea que no no sea un veranito de San Juan ¿ya? y que sea un periodo X y después ¿ya? se fue el gerente que trajo esta idea y después la empresa en un par de años vuelve a hacer la misma no, pues la idea es instaurar ¿ya? estos temas consolidados ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué esto no va? ¿por qué es necesario el mantenimiento? ¿cuáles son las consecuencias de la falta de mantenimiento en una empresa? ¿ya? aquí hay algunas fechas ¿ya? que se consideran en la en la historia del mantenimiento como algunas fechas críticas ¿ya? asociado a a ocurrencias de accidente ¿no? una de las primeras en el 74 en el Reino Unido ¿ya? que fue en en una instalación petrolera ¿ya? dejó 28 muertos esta que también ¿ya? de alguna manera en en su momento recuerde que India era una colonia británica ¿ya? 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 el 3 de diciembre del 84 ¿ya? se generó un accidente gravísimo ¿ya? en donde no hubieron solamente dos mil muertos esta es la la información del primer día ¿ya? 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 posteriormente se cuenta que fueron más de 20.000 fallecidos ¿ya? en esta región de India que era una región muy pobre ¿ya? en donde la Unión Cambridge que era una empresa norteamericana se instaló para fabricar pesticida ¿ya? en un periodo de sequía y de falta de necesidad de comprar pesticida ¿ya? la empresa también empezó a reducir sus presupuestos y empezó a reducir los presupuestos de mantenimiento ¿ya? lo que generó un trabajo con elementos de mala calidad que hizo que se juntaran este este pesticida con vapor con vapor de agua ¿ya? y se generó una reacción exotérmica que generó una explosión de unas cañerías y el el gas tóxico salió hacia la ciudad ¿ya? y debido al peso obviamente era más más denso avanzó por la ciudad y empezó a matar a muchas personas otras murieron por por salir corriendo hasta hace unos años seguían naciendo niños con deformaciones debido a este este tema ya tóxico que que generó daño en por muchos muchos años varias décadas ¿ya? más hasta el día de hoy eh los 3 de diciembre se conmemora se conmemora el el Día Internacional del Uso de Nuevo Plagicida ¿ya? dado en honor a a todos estos fallecidos ¿ya? eh Piper Alpha que era una plataforma petrolera en el Reino Unido también en el 88 generó por una falta de mantenimiento de una válvula siendo que había que generar un mantenimiento a más de 100 válvulas una se pasó una ¿y por qué se pasó? porque no existían procedimientos en esos años eh claro no se veía la importancia de generar procedimientos claros ¿ya? entonces conllevó a que eh uno de los de los trabajadores ¿ya? también vale la pena que uno tiene que ponerse en todos los escenarios uno no puede pensar que los trabajadores siempre van a estar concentrados no podemos estar pensando que siempre los trabajadores van a estar sanos ¿no? eh no podemos estar pensando en en que el el trabajador siempre va a estar con su cinco sentido alerta puede que un día tenga una noticia desafortunada de su familia eso lo va a ayudar inmediatamente a desconcentrarse ¿no? eso uno tiene que poner como organización y ahí es donde ustedes también van a tener que actuar ¿no? en poner eh elementos que aseguren de que el sistema va a seguir funcionando ¿ya? y de que el trabajo que se va a hacer siempre se va a hacer de la misma forma por ende se se apuntan y ustedes lo han escuchado tanto a los procedimientos que hay en la minería procedimientos de seguridad ¿no? ¿ok? no queremos que vuelvan a ocurrir estos estos fallecimientos por falta de negligencia por falta de concentración de un trabajador o por falta de que la organización no ha entregado la herramienta correspondiente a a un protocolo de de revisión a procedimientos de revisión a una ruta de de revisión ¿no? entonces aquí eh hubieron ciento sesenta y siete muertos ¿no? en donde el Reino Unido ¿no? eh vio la necesidad de que se tenía que contar con una con un estándar con un estándar en la gestión ¿no? y ahí aparece la BAS cincuenta y cinco ¿no? que después de un par de años ¿no? después de un par de años eh el la Unión Europea y Estados Unidos unos países asiáticos ¿no? empiezan a trabajar y transforman esta BAS cincuenta y cinco en algo más internacional que se le llamó la BAS cincuenta y cinco ¿no? que da paso que da paso a la ISO cincuenta y cinco mil la última actualización de la BAS fue el dos mil ocho ¿ya? y la cincuenta y cinco mil uno eh se generó el dos mil catorce ¿no? de alguna manera como bien reciente ¿ha tenido alguna actualización esta? muy no, no ha tenido actualización hasta el momento eh hay hay una y alguien puede decir profillista se está implementando hay una hay un decreto de ley que involucra a la a la empresa de eh transporte eh distribución generación eléctrica me falta otra son cuatro transporte, generación, distribución eléctrica eh que que por fuerza eh una ley un decreto de fuerza de ley ¿ya? tienen que eh mantener sus instalaciones en un tema de seguridad que está asociado a que tienen que implementar eh gran parte de esto enfocado en la ISO cincuenta y cinco mil uno la próxima el próximo semestre lo vamos a ver esto en gestión de activos ¿ah? les voy a mostrar la ley y vamos a revisar esa parte ¿ah? para que ahí me crean ¿no? eh aquí está este el recuerdo de esta tragedia se conmemora en todo el mundo eh cada tres de diciembre el día mundial de uso de no plaguicidad ojo muchachos eh la la unión Cambridge nunca eh pagó por por estos daños es más eh India como por tres cuatro años eh no permitió la entrada de de investigadores internacionales cerró todas las puertas ¿ah? hubo mucho mucho dinero bajo la mesa aquí ¿ah? eh y después de un un par de años ¿ah? eh pudieron pudieron ingresar eh investigadores yo acá y lo tienen ustedes en su en su presentación ¿ah? eh hay un un link allá abajito se ve no se ve muy bien pero si van a al a YouTube eh pongan media noche en Bopal ¿ah? y ahí tienen el documental de estos investigadores que que explican todo eh la ocurrencia dura como 45 minutos ¿eh? es bastante interesante se lo aconsejo que lo vean eh habla de por qué eh el mantenimiento ¿ah? más que el culpable ¿ah? fue el origen de de este gran accidente y debido a que la empresa empezó a quitar presupuesto a bajar el presupuesto de mantenimiento y tenían que hacer tareas ¿ah? con con herramienta o con repuestos ya no originales artesanales es más cuando llegaron los bomberos trataron de sacar agua ni los sistemas de contraincendio eh estaban en buen funcionamiento ¿ah? eh los dueños de esto cuando arrancaron porque arrancaron en definitiva eh le echaron la culpa que había sido un boicot de los eh de los sindicatos ¿ah? y ahí queda demostrado que no hacen todo el peritaje asociado a esto ahí está en el time también entonces muchachos cuando hablamos de la historia del mantenimiento ¿ah? aparecen alguna alguna ítem de 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 un periodo ¿ah? de tiempo ¿ah? que es desde la revolución industrial se habla desde la revolución industrial hasta el fin de la segunda guerra mundial en donde aquí uno va a depender los autores ¿ah? aquí muchos dicen que la NASA ¿ah? otros uno al leer también fueron las fuerzas navales de 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 algunos de los países eh de Norteamérica de los países aliados ¿ah? en donde empiezan a hacer un trabajo ¿ah? más que de mantenimiento correctivo porque entre el el inicio de la revolución industrial hasta el fin de la segunda guerra mundial ¿ah? se tenía una mentalidad de solamente mantenimiento correctivo o reparar averías ¿ah? no había un cambio de piezas por un periodo de tiempo de uso no existía eso ¿ah? pero dado que la NASA hace todo este empieza a hacer este levantamiento también eh las fuerzas armadas se dan se dan cuenta de que el el que un buque ¿ah? su cañón no esté operativo cuando ellos lo necesitaban ya no era de que no podía producir sino que eh probablemente iban a venir los los nipones o los nazis ¿ah? y le iban a a destruir un un buque de guerra entonces ellos se dan cuenta de que habían algunos componentes ¿ah? dentro de estos equipos que podían ser cambiados eh con un análisis de la edad del componente se dieron cuenta que mira este rodamiento ¿ah? dura normalmente más de 10.000 horas pero ya las 12.000 horas no queda ninguno bueno ¿ah? hay alguno que haya fallado a las 5.000 ninguno hay alguno que haya fallado a las 8.000 ninguno hay alguno que haya fallado a las 9.000 sí como un 3% ha fallado ¿y qué pasa? a las 10.000 entonces empezaron a darse cuenta de de este análisis de estadístico aquí a través de el tiempo ¿no? el tiempo el tiempo y eh número de falla falla ¿no? se dieron cuenta que en a las 10.000 horas estaba la mayor cantidad de falla ¿no? una gran acumulación de falla pero a las 9.000 500 también había no tantas y a las 10.500 también había no tantas y se dieron cuenta que en este sector estaba la mayor concentración de falla ¿no? y por ende ellos decían mira el componente cuando comienza su inicio de trabajo empieza a desgastarse de forma natural ¿no? pero llegada a cierta edad la el desgaste es acelerado entonces nosotros lo que no lo que nos interesa lo que nos está lo que nos está interesando acá es decir antes de que llegue esa esa aceleración ¿ya? del desgaste ¿no? o sea aquí poder hacer un MP que es esto un mantenimiento preventivo y esto significaba que por ejemplo a las 7000 horas nosotros íbamos a tomar ese rodamiento lo íbamos a sacar lo íbamos a botar a la basura y íbamos a poner uno nuevo ¿eh? que a la 15000 a los 15000 kilómetros íbamos a tomar ese filtro de aceite lo íbamos a sacar lo íbamos a botar y íbamos a poner uno nuevo que a las 50.000 horas íbamos a tomar este filtro de aire lo íbamos a sacar y íbamos a cambiar por uno nuevo ¿ya? entonces empieza todo lo que es la relación entre la probabilidad ¿ya? que puede tener un componente para que falle con la edad ¿no? y ahí empiezan todos los estudios estadísticos ¿ya? avanzados ¿ya? que fue conllevando ¿ya? a una ingeniería de mantenimiento fue avanzando la ingeniería de mantenimiento ¿ya? entre el 1945 o sea el término de la segunda guerra mundial y en 1980 ¿ya? se dice que eso fue la segunda generación del mantenimiento ¿ya? muchachos ojo que cuando hablo de que desde la revolución industrial hacia adelante estamos hablando de un mantenimiento correctivo y después un mantenimiento preventivo si nosotros nos remontamos a la antigüedad a las primeras civilizaciones ya habían algunos cazadores que hacían mantenimiento preventivo a su herramienta pero estamos hablando de un tema más industrial ¿ok? para todos deben saber que un un cazador ya mantenía su su arma de trabajo ya super filuda estaban ahí constantemente con la piedra pero no era industrializado entonces la segunda generación una relación entre la probabilidad de fallo y la edad un mantenimiento preventivo y programado y la aplicación de sistemas de planificación como el paso a paso ojo que en este tiempo y en un país donde el 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 sol de oriente en Japón se empieza a levantar un una filosofía se levanta una filosofía que es la filosofía del TPM después de esta segunda guerra mundial y sobre todo con con la rendición de Japón y posteriormente la victoria contra los nazis los nipones firman una rendición frente a los norteamericanos y y ahí también va asociado a una ayuda que le iba a entregar los norteamericanos a los estadounidenses a los nipones donde muchos de los empresarios nipones fueron a conocer empresas norteamericanas ¿no? conocieron muchas muchas empresas pero hubo una que le llamó mucho la atención a un a un empresario que tenía una empresa de tejido hacía máquinas de tejido de telar ¿no? Toyoda le llama la atención la parte de la Ford y todo su proceso y él dice no que Japón va a tener que hacer su primer automóvil y él lo va a hacer él no logra esto pero su hijo lo logra entonces ahí se genera la primera empresa y ellos empiezan a mejorar todo lo que hacían los norteamericanos en estos automóviles que los automóviles norteamericanos ustedes bien saben que en esos tiempos eran autos más toscos más cantadores si usted quería un auto azul bueno espérese unos cinco años porque nosotros vamos a generar puro auto verde y negro después que terminemos esto si usted lo quiere lo compra si quiere lo compre no hay más donde comprar tampoco entonces en ese tiempo había un tema en que la empresa empujaba la producción se le llamaba el pool que empujaba la producción y en en este periodo cuando los japoneses se dan cuenta de ellos pueden lograr este diseño ellos cambian la mentalidad y ya hablan de de jalar la productividad que que es el cliente que dice no pues yo quiero este auto entonces nosotros como empresa tenemos que darle ese producto y ellos empiezan a levantar el git el just just in time justo a tiempo eso se refiere a que si yo voy a trabajar en un proceso productivo cuando necesite la materia prima tiene que estar ahí no tiene que estar antes no tiene que estar después tiene que estar en el momento justo porque si llega antes tengo que guardarlo por ejemplo necesito bodega las bodegas me van a generar mucho gasto ahí se empieza a ver todo este tema de la necesidad de hacer un buen análisis del inventario que tengo en bodega tema no menor para los mineros hemos escuchado hemos escuchado nuestros compañeros que han venido a hacer las presentaciones que hablan de la falta de algún repuesto en bodega y hay que vestir un santo para vestir otro entonces con el tiempo este TPM empieza a tomar fuerza en Japón que es el mantenimiento productivo total eso significa el TPM en donde los operadores empiezan a tener funciones dentro del área de mantenimiento ya no es mantenimiento y operaciones do isla o do entes que pelean entre ellos sino que trabajan en equipo y ahí es donde muchos empresarios nipones empiezan a dar ejemplo a nivel mundial en donde hoy en día uno ve empresas niponas y uno no sé cuando hacen los housekeeping que es como la limpieza total de la fábrica va a ver uno de los primeros que llega más temprano el gerente que se pone una vestimenta y ahí arrodillado limpiando piso al lado de sus trabajadores es otra cultura y yo no me imagino un gerente haciendo esto pero en Japón ocurre como les digo esa tercera generación no está esta tercera generación que inicia en 1980 dice TPM pero el TPM partió mucho antes ahora ¿por qué hablamos de la tercera generación con el TPM? porque ya decimos que el TPM ya fue de forma internacional de forma global primero nació en Japón primero nació en una empresa después en Japón después en el Medio Oriente y así se fue extendiendo y ya en la década de los 80 muchas empresas ya estaban implementando el TPM el Jacintan y Kaizen las 5S porque no es que haya salido solamente el TPM salió Kouro Kouro y Chikawa haciendo el análisis causa-efecto o conocido espina de pescado que es un diagrama un diagrama en donde aquí yo pongo el evento o la falla y aquí hablo de las causas o subcausas que puede tener el equipo que pudieron haber originado esa falla ¿no? el Kaizen como habíamos hablado anteriormente entonces muchas muchas de estas herramientas nacen antes del 80 pero a nivel internacional ya en el 80 empezaron a aplicarse en muchas partes del mundo ¿no? ¿qué más pueden si a alguien le interesa este tema les sugiero que lean que lean el libro que se llama La Meta ¿no? ¿ya? también ojo que también hay un hay un resumen en un como en un video que se hizo ¿ya? hay un video de la meta a ver si denme dos segundos a ver si lo encuentro que puede ser a ver ¿qué le pasó? La Meta ahí está esta película La Meta basada en el libro La Meta de Hello and Goldberg ¿ya? se lo sugiero ¿cuánto dura este? 45 minutos ¿ya? es como el el videíto que le hablaba de 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 la medianoche en Bopal ¿ya? ahí en la meta hay hay una información que se que se habla que fue uno de la de los autores de la de la teoría de las restricciones ¿ya? que que habla de que un un equipo ¿ya? un proceso productivo no va a avanzar más ¿ya? no va a avanzar más rápido no va a poder avanzar más rápido que el equipo más lento que ellos tienen en el proceso ¿ya? entonces ahí en ese libro este es un es un gerente de una planta que la están en proceso de cierre porque no está llegando a las producciones que le exigen ¿ya? entonces él tiene un proceso productivo ¿ya? y se da cuenta que no está cumpliendo los compromisos ¿ya? no está cumpliendo con los tiempos con la calidad y y están a punto de cerrarle su fábrica y ahí un día acompaña a su hijo a una excursión ¿ya? y él queda a cargo de la excursión y y todos los niños alegaban porque había uno que era más gordito y se iba más lento ¿ya? entonces él miraba y decía mira por más que lo dijo ya vamos a amarrarnos para avanzar más rápido igual todos avanzaban ¿ya? y en un momento unos kilómetros más allá tenían que esperar porque tenían que esperar a este joven que se demoraba más ¿ya? entonces él toma la decisión es decir ya él va a ser nuestro líder él se va a ir de los primeros ¿ya? después le dice a ver muéstrame lo que tiene y llevaba muchas cosas en su mochila y empezó a acelerar un poco más entonces ahí empieza el tema de los cuellos de botella y se da cuenta que este elemento este activo ¿ya? tiene que tener este Jason Jason ¿ya? el Jason ¿ya? ¿ya? se los recomiendo porque ojo la 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 mantención ¿ya? para algunos profesionales es solamente encargarnos de los números indicadores asociados a la mantención ¿ya? y eso muchachos muchas veces es mirarse el ombligo porque nosotros somos parte de un todo en una empresa ¿ya? si no reconozco ¿ya? otros indicadores o si no y si no conozco lo que quiere la empresa ¿ya? por más que sea el mejor mantenedor y le diga a mi empresa no es que este equipo tiene que ir a mantenimiento y la empresa te diga no pues si aquí tengo que cumplir con esto con este cliente y tienes que esperarnos porque esto está primero es un todo se tiene que trabajar en equipo y un día que tú tengas que soltar y decir ya no lo hago otro día ellos también tienen que aceptar eso ¿ya? acá entonces en la tercera generación hablamos de un mantenimiento preventivo condicional que es bajo una condición hay un aumento de temperatura actúo hay un aumento en la vibración actúo hay un aumento o una disminución en la presión actuamos mediante una actividad de mantenimiento eso se le llama el mantenimiento preventivo condicional ¿ya? por otro lado ¿ya? está el análisis causa-efecto el mismo que les decía yo ¿ya? de de este Ichikawa ¿ya? ¿qué aseguramos con esto? de que las fallas cuando ocurran ¿ya? nosotros nos vamos a dar el tiempo de analizar para ver el porqué de esta ocurrencia el porqué de su causa-origen ¿por qué se generó esta falla? si yo tengo claro el origen de la falla yo no me voy a encargar solamente de repararla sino que me voy a encargar de que nunca más ocurra porque voy a atacar ¿ya? porque voy a atacar específicamente lo que origina esa falla ¿no? y no me voy a preocupar o sea me voy a ocupar de repararla pero para un próximo evento yo como voy a trabajar en esa causa-origen se va a empezar a ver disminuido la cantidad de repeticiones de falla ¿no? entonces acá nosotros ponemos el nombre de la falla ¿ustedes tuvieron algo de prevención de riesgo? probablemente sí con los primeros años deberían haber tenido una asignatura de prevención de riesgo los prevencionistas trabajan harto con los Ichikawa con los diagramas de análisis causa-raíz ¿eh? entonces acá el ACR análisis causa-raíz y hay diferente herramienta una herramienta de ella está en Ichikawa otra herramienta son los 5 porque los árboles de falla el 5 W 2H el WEN WIDE asociado hacerse preguntas ¿de dónde ocurrió? ¿qué ocurrió? ¿por qué ocurrió? ¿cómo ocurrió? ¿cuándo? etc. el PROAC que son herramientas un poquito más modernas que también sirven bastante para para el trabajo de análisis ¿no? y finalmente la cuarta generación la cuarta generación ya eh hablamos del mantenimiento basado en el riesgo ¿no? hablamos de que el mantenimiento ya no es el mantenimiento ya no es un mal necesario ¿no? sino que es una fuente de beneficio para todos ¿no? y hablamos de la calidad total entonces ya integramos la calidad el concepto de calidad total no solamente al producto final sino que lo desarrollamos a a cada actividad cada actividad de producción y cada actividad de mantenimiento entonces una calidad total en el servicio de mantenimiento por ejemplo ¿no? como les comenté esta fue la última actualización que tuvo la PAS 55 que fue el 2008 es un es un una norma ya una norma internacional que apunta a la gestión de activos ¿no? esta gestión de activos empezó a tomar tanta fuerza que al igual que estas normas que probablemente para ustedes son conocidas como la ISO 9001 que es la de calidad la calidad de los procesos ¿no? la ISO 50.000 50.000 ojo 50.000 yo estoy hablando de la 55.000 esta es de la eficiencia energética el manejo energético la gestión energética como gestionar la energía dentro de su planta y la 14.000 que es la del medio ambiente entre otras ojo que hoy en día no sé si estuvimos en esa en esa reunión que yo les comentaba que hoy en día la norma ISO 45.001 va a desplazar a la OCHAS que hoy en día tenemos la OCHAS 18.001 pero la ISO ya se está levantando y esta va a ser una norma de seguridad está trabajando en aquello y como les comenté tenemos la ISO 55.000 la ISO 55.000 está publicada en tres partes como toda la ISO 55.001 especifica finalmente los requerimientos para las buenas prácticas de la gestión de activos entonces esta ISO 55.000 es la nueva norma que marca el estándar internacional para llevar a cabo la gestión de activos surge de los éxitos obtenidos de la norma PAS 55 o el estándar británico para la gestión óptima de los activos físicos esta fue levantada el 2014 como les comenté la ISO 55.000 habla de la visión global que tiene esta ISO habla de concepto y también de terminología nos da algunos términos clave para que todos hablemos el mismo idioma y la 55.002 es la guía para la interpretación de los requerimientos por ejemplo aquí me ayuda a decir mira estas son las directrices aquí tengo estas dudas aquí me guía es una guía esta es la aplicación entonces cuando usted se va a certificar se va a certificar con la ISO 55.000 1 y eso nos va a acompañar el próximo semestre por la importancia que tiene usted tiene una asignatura que se llama gestión de activos y no ver la ISO 55.001 sería catastrófico como ingeniero que tiene una asignatura de gestión de activos después le pregunten pero usted oye igual la ISO 55.001 no tengo idea es como descabellado la organización en una empresa asociada al área de mantenimiento aquí doy un ejemplo pero muy viejo que estaba su gerente de planta y ahí hay diferentes jefes hoy en día más que el jefe de mantenimiento usted en las grandes empresas ojo que igual van a haber empresas que tienen esto que tienen jefes de unidades pero hoy en día en las grandes empresas usted va a ver un departamento departamento de mantenimiento y que se diga mantenimiento no vaya a decir mantención porque mantención según la RAE más que nada está asociada a a mantener a alguien ¿ya? tanto económica como económica creo que es para mantener a alguien de forma económica según la RAE mantenimiento eh mantención ¿ya? también hoy en día hay departamentos ¿ya? de con fiat confiabilidad ¿ya? tenemos departamentos de confiabilidad que se encargan de alguna manera de el mantenimiento predictivo mantenimiento sintomático ¿ya? son los cargados de llevar ideas de los cargados de la planificación muchas veces y esta área es más de el quehacer en terreno del 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 trabajo más de reparación este es como un trabajo más de prevención este es de reparación ¿ya? para que que vea que hay muchas empresas que tienen diferentes eh organigramas pero hoy en día ninguna empresa no va una gran o mediana empresa no va no tener eh un área de mantenimiento ¿ya? y ahí se ve si esta organización es centralizada descentralizada o como vemos acá que hay algunas organizaciones que que hacen un mix ¿ya? entonces en la centralizada la la toma de decisiones ¿ya? solamente de un gerente ¿ya? de un gerente o de una mesa directiva ¿ya? y las demás áreas acá tan solamente ah esto es lo que nos llega ¿ya? también tenemos la descentralización que en diferentes puntos ¿ya? hay pequeños gerentes pequeñas jefaturas que toman las decisiones propias de esa sucursal ¿ya? o de esa área ¿no? y también hay un mix en donde las grandes decisiones las toma se toman de forma centralizada y las decisiones menos o más económicas ¿ya? o no tan con o inversiones menores por ejemplo dan dicen ya de tantas UF para arriba las decisiones las tienen que tomar se tienen que tomar de forma centralizada y de tantas UF para abajo ustedes pueden tomar la decisión sin problema ¿no? obviamente muchachos aquí cada uno de estas organizaciones hace su presupuesto ¿ya? hace su presupuesto y esa esa presupuestación lo va a autorizar un un comité de presupuesto ¿ya? que obviamente va a estar bien de la mano de este de este gerente general ¿eh? lo que debería contar siempre un departamento de mantención ¿eh? un gerente de mantenimiento ¿eh? ¿don Mario? sí profe que igual el sistema descentralizado genera otros problemas como tienen presupuestos individuales en el momento que se concentran alguna falla tratan de entre comillas y una empresa de producción si tienen máquina en común tratan de enviarle el gasto a otro departamento o tratan de hacerse los locos para no firmar el eh hacerse responsables de esa parte del presupuesto exactamente los centros de costos exacto lo que está hablando ahí don Mario son son los centros de costos que que no quieren que se carguen un trabajo a a la empresa de la empresa tanto a mi área porque si no me coarta ¿ya? lo y finalmente coartan los recursos para para el año y finalmente eh una empresa externa lo único que quiere ya porque alguien me firme esto si es el trabajo no que te lo firme el de allá no que te lo firme el de acá y así lo tienen peloteando a a a mucha empresa contratista eh por varias semanas ¿no? porque nadie se quiere hacer cargo y entre y al final tiene que llegar alguna gerencia más arriba y decir oye este trabajo ¿para quién se hizo? ¿para esta unidad? entonces este se carga no pero que yo aquí esto lo debió haber hecho y ahí se empiezan como indica don Mario a a una serie de de pelea interna por estos famosos centros de costos ¿no? ahí en el en el software que vamos a ver también hay la opción de de generar los trabajos a qué centro de costos ¿no? los centros de costos son las unidades internas ¿no? que que puede ser en un proceso de de descentralización ¿no? diferentes áreas o diferentes sucursales ¿no? entonces no se cueste es el la unidad de mantenimiento esta es la unidad de de operación y sobre todo entre operación y mantenimiento cuando se contrató una empresa externa para que hiciera una labor ¿ya? ahí están los mantenimientos diciendo no pues esta labor se la hizo para que operaciones siguieran funcionando y operaciones y no pues si este trabajo la deberían haber hecho ustedes pero como no fueron capaces tuvieron que contratar a otra empresa externa y esa la hizo entonces carguen eso ustedes y ahí como dice don Mario es la pelea eterna porque porque vas a tú como unidad vas a quedar con ese recurso menos esa empresa le cobró cinco millones de pesos por esa labor son cinco millones menos para generar diferentes trabajos a futuro entonces en generar un departamento de mantenimiento de una empresa tiene una gerencia de mantenimiento ingeniero de confiabilidad planificador programador probablemente ustedes muchachos su vida va a andar bordeando acá en el ámbito profesional obviamente no significa que esto no pueda ser ustedes y que tampoco en algún momento vaya a ser un gerente menos me hago referencia de cuando salga hasta los primeros cinco años de profesionalismo van a estar por este sector el jefe de departamento el supervisor de mantenimiento el personal de mantenimiento los mecánicos los eléctricos que muchos de ustedes también van a partir de ahí muchas empresas hacen que partan de abajo para que vayan conociendo todo no van a llegar arriba sin haber pasado todos estos procedimientos por más que digan no soy ingeniero bla 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 ya pero igual tienes que hacer aquí el paso a paso tienes que conocer los equipos tienes que conocer tus compañeros tú como planificador tienes que conocer lo que vas a planificar como programador tienes que conocer a la gente que vas a asignar para las diferentes labores entonces es muy sano también que usted conozca el terreno ¿no? y por más que que hayan profesionales o profesores que que les digan no aquí van a van directamente a a la gerencia y a la oficina para estar ideando y no la idea que también me vean porque si usted no se empapa de esa información de lo que pasa abajo ¿ya? no va a ser un buen planificador no va a ser un buen programador ¿no? no va a ser un buen ingeniero porque para ser un ingeniero de confiabilidad muchas veces tenemos que analizar ¿no? algún trabajo o alguna falla y y y el análisis un análisis que usa Raí no lo hace solamente una persona ¿no? una pura persona puede ser el facilitador el que lleva la responsabilidad pero ahí uno empieza a trabajar con mecánicos con eléctricos con supervisores con el vamos a entrevistar de repente a algún operador ¿ya? eh buscando buscando ese peritaje ¿ya? que nos diga por qué falló ¿ya? y si tu gente si tu gente ¿ya? no y si tu gente no te tiene ni el respeto ni el cariño ni ni y te tiene como un ente soberbio ¿ya? que no sabe comunicarse de forma grata con los demás ¿ya? eh no te van a apoyar si usted es muy calladito ¿ya? usted es muy calladito también aquí hay que hay que equilibrar las cosas ¿ya? soy muy callado los de los de abajo no me van a tener el respeto porque para ellos no este no debe hablar nada porque por eso porque no sabe nada ¿no? entonces es saber cómo hablar es saber cómo expresar es saber que lo que hacen los demás son son eh servicios elementales ¿ya? y y vitales para la empresa entonces todos juntos tiramos este carro nunca llegue prepotente por favor a un a un trabajo don víctor no profe le quería preguntar que cuál era el ingeniero en confiabilidad cuál era su como su peda por decirlo así un ingeniero en confiabilidad es un ingeniero que se hace cargo de de todos los procesos por ejemplo de análisis de alguna falla de él este ingeniero de confiabilidad también lleva y se hace cargo de indicadores de confiabilidad ¿ya? este ingeniero de confiabilidad sí o sí tiene que conocer WaveBull ¿ya? este ingeniero de confiabilidad cuando conoce WaveBull y sabe actuar con y usar esa distribución dice mira la confiabilidad a las 100 horas ¿ya? es un 90% entonces sabe que este equipo se tiene que venir en un mantenimiento próximo a los 150 horas ¿ya? un ingeniero tiene que hacer los análisis causa-raíz ¿ya? un ingeniero con fiabilidad tiene que llevar el detalle de 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 pareto pareto de Jack Knife ¿ya? por ejemplo los gráficos de Jack Knife tendría que llevar los puntos de control mira este es mi Jack Knife ¿ya? nosotros estos Jack Knife los vamos a ver la próxima la próxima asignatura que tenemos que se llama gestión de activos la misma que había hablado anteriormente ¿ya? en donde vamos a generar Jack Knife para que me crean ya que he estado dando tanto ejemplo acá vamos a poner aquí diagrama diagrama Jack Knife ¿ya? y pongo figura ¿ya? estos diagramas van a ser su herramienta para ir indicando mira este este equipo o este componente de este gran equipo el que necesitamos llevar este poco recurso que tiene la empresa porque si nos preocupamos de este el impacto económico y el impacto favorable va a ser mucho mayor ¿ya? entonces ahí usted tiene Jack Knife tiene herramientas de va a estar a cargo también de generar los presupuestos futuros ¿ya? va va a a llevar a llevar el día a día el día a día la disponibilidad de su equipo ¿ya? va a llevar el día a día de la disponibilidad ¿ya? de su sistema porque usted no solamente se tiene que preocupar de un equipo se tiene que preocupar cómo es el comportamiento del sistema ¿cuál es la disponibilidad? ¿ya? de su sistema de su proceso productivo porque una cosa es que este equipo tenga un 98% de disponibilidad pero si este tiene un 70% de disponibilidad ¿valdrá la pena? ¿valdrá la pena comprar un equipo y dejarlo en stand-by ¿ya? a lo mejor usted ciegamente me dice sí, profe porque así aumenta la disponibilidad pero ¿cuánto aumenta la disponibilidad? 2% ese 2% si lo lleva dinero ¿cuánto es? mire 2% significa que va a aumentar en 200 horas ¿ya? el equipo genera 24.000 unidades por hora cada unidad la vendemos a 5 pesos 5 por esto por esto por esto a 2% me lleva que vamos a tener una ganancia extra de 30 millones anuales 30 millones anuales ¿cuánto vale este equipo? profe, este equipo vale 60 millones o sea, significa que en 2 años podrías recuperar esa inversión pero ese equipo también tienes que llevarlo hacerle mantenimiento o sea tienes una inversión inicial que son 60 millones pero también tienes que generar mantenimiento ¿cuánto te va a salir ese mantenimiento? todo eso don don víctor tiene que ser analizado por este ingeniero de confiabilidad que es como un ingeniero de mantenimiento pero con énfasis también en en el en el trabajo de del sintomático de de implementar nuevas herramientas de mantenimiento tecnológico hoy en día un ingeniero de confiabilidad que es un ingeniero un ingeniero de confiabilidad un ingeniero de mantenimiento o algunos utilizan algún ingeniero civil industrial otra empresa son ingenieros civiles mecánicos ¿no? pero este este individuo tiene tiene esas labores y hoy en día hoy en día con todo el análisis de big data ¿no? de del mantenimiento 4.0 va a quedar en manos de este de este individuo ¿no? tiene un bonito desafío ahí el futuro creciendo ¿no? ahí usted ya ya va a ir ya va a ir de las manos con con la programación usted necesariamente ¿ya? debería enfocarse en un poquito de programación ya ya como ingeniero ¿no? y no como técnico como ingeniero debería conocer el concepto de lo que es los algoritmos lo que son ahí ustedes hicieron ya tuvieron una asignatura asociada al uso de programación ¿no? cosa que la carrera anterior no la tenía ¿no? yo como ingeniero civil mecánico de obviamente de de harto año atrás me pasaron Pascal ¿no? Pascal que era un lenguaje de programación ¿no? que posiblemente es el padre de de Python ¿no? y hace me acuerdo que el año pasado parece hizo un curso de de Python para no estar tan 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 olvidado y y no por lo que veía el IF y todos los 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 comandos eran casi los mismos entonces la programación es un lenguaje que va variando poco ¿no? la lógica es que uno puede ir generando todo eso lo que le gusta no sé meterse también en en Visual Basic de del mismo Excel uno puede hacer muchas cosas en Excel y te sirve quizás no para hacerte millonario con Excel y cosas así pero te sirve para mantenerte activo sobre este tema de la programación porque se te empieza a olvidar ¿no? o sea sobre todo ustedes que lo vieron una vez y quizás ya nunca más yo en en su momento empecé a hacer pruebas de la parte de resistencia material en donde es hacía una macro donde iba eligiendo el alumno y me imprimía solito y era apretar un botón nomás elegía el alumno y me salían pruebas diferentes ¿no? y generé una macro toda ordinaria pero sirvió ¿no? sirve para recordar como les comentaba entonces muchachos aparte a a ver ¿lo mismo nombré? sí ya antes de empezar con esto y quiero después de de ver estos tipos de 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 mantenimiento quiero detenerme en uno acá en este para mostrarle un un estudio que yo hice junto a a unos colegas de de mecánica a un a este accidente de un turbú que fue hace unos 10 años atrás ¿no? para que se den cuenta que la el el campo el campo que hay para los el el área de mantenimiento el área de mecánica eh es bien es bien amplia ¿no? eh cosa de que uno pueda creérsela nomás y y y empezar a a generar proyectos ¿no? ya muchachos voy a detener la la grabación muchachos como le he comentado algunas cosas eh mucho de lo que le le hablo ¿no? lo lo vamos a ver en próximas asignaturas ¿no? no doy más tiempo a algunos temas ya que son propios de una asignatura más adelante o sea eh un poco para que como acá se se dividen los los cursos eh así cuando veamos Jack Knight porque podría explicarle cómo se hace el Jack Knight pero ya que lo vamos a ver la próxima la próxima el próximo semestre me quedo con esa tranquilidad de que lo vamos a ver y con el compromiso de que espero que lo vean conmigo para ir desarrollando todos los trabajos que que requiere hacer este análisis Jack Knight ¿no? eh en hay hay estrategias de mantenimiento y hay y hay tipos de mantenimiento ¿no? igual hablo acá de tipos de mantenimiento porque hoy en día eh igual hay empresas que en el lenguaje diario eh tienen diferentes tipos de nombres y y ojo que hay hay libros que también se enfocan en dar diferentes tipos de nombres a a la mantención a los tipos de mantenimiento muchachos vamos a ver aquí algunos existen más va a vender hay un libro que es de un autor argentino que se llama Alejandro Pistarelli que él habla de 14 tipos de mantenimiento ¿no? hay otros libros que indican menos ¿no? pero va a depender mucho también los nombres asociados a la a la a la realidad de la empresa a la cultura de la empresa la cultura propia del país ¿no? entonces los que vemos acá mantención correctiva o por avería la preventiva una mantención periódica es decir profe estas dos son son prácticamente las mismas sí si ambas vienen directamente de la mantención y la estrategia una estrategia preventiva pero quiero hacer la distinción en que hay empresas y algunos rubros que las llaman diferentes mantención correctiva del diseño mantención sintomática predictiva y proactiva la elección de uno de estos tipos para aplicar el mantenimiento en un equipo o componente del equipo dependerá en primer término de las características y aplicabilidad de cada tipo y finalmente los costos pero los costos totales no los costos solamente de la intervención porque muchas veces podemos decir mira los costos de la intervención del mantenimiento preventivo es más alto que el correctivo pero con el correctivo yo dejo mi escenario dejo mi mi empresa en un punto de mucha incertidumbre porque yo no sé si la próxima falla me va a durar la reparación lo que me duró esta reparación me duró tres horas por ejemplo tres horas la última reparación y el mantenimiento preventivo dura cuatro horas el mismo puede decir ah entonces la mantención correctiva es la mejor a través del o sea el tiempo que tengo para reparar pero en esta oportunidad nos demoramos tres horas puede que en un próximo evento sean ocho horas o mucho más porque puedo que no tenga los repuestos etcétera o porque me cueste determinar qué fue lo que ocurrió o que una falla me haya generado una falla catastrófica entonces hay que analizar en toda la envergadura del caso tampoco puedo decir que la preventiva es la mejor porque cuál va a ser la mejor el mejor tipo de mantenimiento que pueda aplicar en una empresa el mejor tipo de mantenimiento a aplicar en una empresa es la que me da al final del ejercicio al final del año la mayor utilidad y esa utilidad tiene que ver con los tiempos que me ahorré en que el equipo en vez de estar en una falla yo lo tenía operando y lo tuve operando gracias a algunos cambios de mantenimiento preventivo que hice pero en otras situaciones a lo mejor hacer el mantenimiento a este equipo de componentes de forma preventiva me llevó más costos siendo que el equipo no me afectaba nada a ningún otro elemento a ningún otro parte del proceso entonces hay que ir viendo cada realidad y esa realidad es propia de cada empresa el primer tipo de mantenimiento es el por avería o mantenimiento correctiva este tipo de mantenimiento es realizado una vez que el componente falla tal como le indiqué hace unos minutos atrás usted va a tener un equipo en donde está compuesto de muchos componentes un filtro un aceite también vamos a llamarlo como un insumo un filtro un rodamiento entonces sea el aceite sea el filtro sea el rodamiento sea un eje a través del tiempo este elemento va a tender a desgastarse se va a desgastar a través del tiempo y va a llegar a una zona en donde la aceleración de ese desgaste es acelerado y eso significa que estamos llegando a su término de vida útil y aquí el componente falla si trazo una una línea voy a trazar una línea vertical me voy a posicionar aquí voy a preguntar en qué kilómetro fue a los cuántos kilómetros de uso a cuántas horas de uso dependiendo cómo analicemos en esta empresa este tiempo aquí puede ser no sé 12.000 horas a las 12.000 horas posteriormente usted lo cambió y el nuevo componente también funciona de manera muy bien y es más a las 12.000 horas ningún síntoma me ha dado de que va a fallar y sigue 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 de repente empieza a darme síntomas y una y un desgaste acelerado hasta que falla si nosotros proyectamos esto y vemos en qué hora falló falló a las 16.000 horas de uso y así también podría usted ver el tercero lo mismo lo mismo lo mismo llegamos a un punto falla visualizamos el tiempo y nos damos cuenta que ese está en 14.500 14.500 entonces lo que nos dice lo que nos dice el mantenimiento correctivo que usted utilizó ese componente a lo largo de toda su vida o sea le sacó el máximo provecho a ese componente no fue necesario haberlo sacado antes por ejemplo alguien me puede haber dicho profe si lo hubiésemos cambiado a las 8.000 nos aseguramos de que el componente nunca falle y al no fallar su su equipo no va a tener una falla imprevista va a saber cuando justamente usted lo quiere detener por otra acción en un cambio de turno yo voy a hacer esta mantención que algunos le llaman una mantención oportunista y ahí en ese cambio de turno que dura media hora actúo y cambio este filtro tuve que detener equipo no para nada aproveché pero el problema es que ese componente me pudo haber durado otras 4.000 horas de uso o en este caso hasta el doble pudo haber llegado a las 16 horas de servicio y sin ningún problema entonces estamos tomando un componente y cambiándolo por otro entonces lo que te empuja el mantenimiento correctivo a que tú vas a usar ese componente hasta el máximo pero no sé cuándo va a fallar y por lo mismo la mantención correctiva no es programada yo no puedo saber cuándo va a fallar no la puedo programar no la puedo programar si falla puede ser una reparación urgente o puedo decir mira voy a esperar el cambio turno y ahí mejor me dedico a detener el equipo y hacer la reparación puede ser planificado o no planificado la idea que nosotros siempre trabajemos con mantenimiento planificado y ahí están ustedes para hacer ese ente creativo ente que va a generar una planificación asumiendo los riesgos por ende siempre cautelando los riesgos de salud de medio ambiente de seguridad de sus diferentes redacción de procedimientos tal como indica aquí para ciertos equipos puede resultar ser un tipo de mantención de alto costo en cambio para otro equipo puede ser el más conveniente desde el punto de vista de costo tengo que analizarlo todo se tiene que analizar en esta parte explica lo mismo que yo le expliqué en el gráfico en cualquier caso este tipo de mantención presenta una ventaja de que el componente se aprovecha al máximo su vida utilizamos hasta los últimos minutos de vida que tenía su componente y eso es lo bueno lo malo que te puede dejar botado en en situaciones bastante inoportunas en en que el equipo va a quedar detenido a mitad del camino en que el equipo va a quedar detenido cargando el 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 chancador primario y por ende voy a tener que sacar lo antes posible porque me va a detener toda la cola de camiones que me está esperando ahí o sea va a ser un golpe a a la producción muy alta entonces ahí hay que tener cuidado de de qué equipos voy a llevar a una mantención preventiva y cuáles voy a llevar a una mantención correctiva a a qué sistema yo puedo aplicar este tipo de mantenimiento correctiva van a ver algunos sistemas como sistemas complejos sobre todo los equipos electrónicos algunos eléctricos que me es casi imposible saber y predecir en qué momento van a fallar sería ilógico que usted hiciera un plan de mantenimiento preventivo a todas las iluminarias de la quinta región o de o de viña del mar como empresa sería una pérdida de dinero que estemos cambiando estas luces led estas ampolletitas por horas de funcionamiento porque esa ampolletita cuando usted la va a cambiar significa que usted la va a dar de baja siendo que esa ampolleta o esa ese led pudo haber durado el doble de vida que usted la está sacando como puede durar tres días más pero entonces ahí muchachos no me conviene hacer ese cambio de forma preventiva porque es difícil prever en qué momento va a fallar entonces para eso es mejor generar una ruta de inspección yo voy a generar una ruta de inspección vamos a contratar un viejito que va a andar con una escalera arriba de la camioneta con algunos repuestos en su camioneta y además voy a poner un teléfono para que los clientes que son los usuarios de esta ampolleta llamen y digan de inmediato estimado ¿sabe qué? en tal lado en tal dirección el foquito no se está prendiendo ahí actuamos la idea que ahí la empresa todo lo que no gastó allá lo gasta acá en que la respuesta sea rápida eficiente entonces ahí vamos actuamos cambiamos el foquito y lo dejamos un foquito nuevo para que dure y obviamente como empresa si voy a trabajar con un mantenimiento correctivo o un mantenimiento por avería yo necesito tener muchos repuestos en mi bodega porque no me sirve decir ah gracias por el aviso pero hoy día no lo vamos a poder cambiar porque tengo que ir a comprar porque mañana me llega el cargamento de ampolletas no tengo que tenerlo porque mi usuario va a tener una molestia mi usuario va a poder hacer una demanda mi usuario o mi cliente si ahora lo llevamos a la minería por el contrato que firmé me va a poner una multa quizás muchachos en que la empresa de energía eléctrica mande alguien a arreglar el evento pase uno o dos días no 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 van a dar tanta importancia quizás espero que sea una empresa seria pero en un contrato minero como el que hemos hablado un contrato marco por ejemplo si yo no doy respuesta a una falla significa que no voy a alcanzar la disponibilidad de flota que me exigen y me va a conllevar que voy a tener que pagarle una multa porque está estimulando un contrato legalizado y no quiero pagar eso por ende yo voy a mantener estos repuestos hay muchos repuestos de este componente que falla constantemente y que es difícil predecir cuando va a fallar aquí otro elemento o que otros componentes o equipo me permite hacer un mantenimiento correctivo son aplicables a sistemas que me permiten que me permiten interrumpir en cualquier momento por ejemplo usted tiene un un sistema de bombeo un sistema de bombeo que saca agua de un pozo y lo lleva ahí a una copa de agua una copa de agua para que el sistema funcione en buen en buen servicio yo necesito solamente uno porque aquí tengo Q de aquí aquí tengo que entregar Q y esta tiene la capacidad de Q esta la capacidad de Q y esta la capacidad de Q a esto le vamos a llamar un sistema en redundancia total o en paralelo total cuando veamos disponibilidad y confiabilidad del sistema entonces cada uno de ellos por si solo es capaz de generar el la alimentación de ese fluido entonces ¿qué pasa si falla la primera bomba? yo genero que de inmediato comienza a funcionar la bomba 2 por ende esta bomba la lleva a un mantenimiento correctivo por ende aquí digo mira esta bomba no va a fallar y si falla tengo otra más la tengo bien cautelado eso yo invertí mucho dinero al inicio en este proyecto porque puse tres bombas no hubiese salido la inversión más barata si yo hubiese puesto obviamente una pero tomé la decisión de tomar de instalar tres bombas a lo mejor cuatro don Mario esa circunstancia nos jugó en una bala pasada una vez profe que había cuatro bombas de succión pero para succión de viscera ya y de la habían cuatro bombas de succión que generaban vacío no conectados de motoría y de las cuatro bombas en dos días se quemaron tres una fue falla natural otro fue descuido y la tercera fue también por descuido de los operarios mira entonces quedamos trabajando a media máquina con la última bomba que queda eso uno no espera que pase pero podría llegar a pasar ya que hay un ejemplo claro de que ocurre entonces pero es difícil por lo mismo cuando usted el próximo semestre saque la confiabilidad del sistema o la disponibilidad del sistema por más que yo ponga muchas bombas nunca voy a tener un cien por ciento de disponibilidad ni un cien por ciento de confiabilidad porque tiene que haber ahí un delta tiene que haber algo ¿por qué la confiabilidad ¿por qué la confiabilidad si yo pregunto la confiabilidad de de la cero hora es un cien por ciento la confiabilidad es la probabilidad de que me equivo a este operativo en un tiempo determinado la confiabilidad de la cero hora es un cien por ciento obvio si ustedes no lo aprenden pero ya cuando yo enciendo el motor o sea al segundo no a la hora al segundo ya voy a tener probablemente un 99,99999999% por ciento ¿por qué existe eso? porque existe la probabilidad de que al dar el encendido falle aquí tal como lo comentaba don Mario existe la probabilidad y a lo mejor alguien me puede decir profe esto es imposible que los tres equipos falle es más vamos a poner uno más es imposible que falle no existe una probabilidad y tenemos que ir buscando esas probabilidades la vamos a ir a buscar en algún momento cuando calculemos la disponibilidad de sistemas y esas cosas vamos a darnos cuenta que una podría generar existe una probabilidad de hecho las fallas las provocó tratar de arreglar entre comillas el problema porque la primera fue falla natural y el resto de las bombas estaban sucias así que empezaron a limpiar las bombas pero fueron y limpiaron con hidrolabadora entonces entró el motor y colocaron un cortocircuito a la otra bomba y el otro día como habían hecho un cortocircuito optaron colocarle bolsa con las bolsas al motor cuento corto al otro día nos sacaron las bolsas entonces motores los sacamos a las 10 de la mañana eran las 6 de la tarde y todavía sigue hirviendo el motor para que vean entonces como lo hemos hablado mucho acá y también los mismos expositores una cosa es la teoría que en la teoría todo suena bonito ¿no? este porcentaje y otra cosa en la realidad o sea uno la ley de Murphy siempre va a estar entonces como indicaba ahí Mario por arreglar una por limpiar para que no fallera por lo mismo hice que falleran todas después mejoré otra y se me ocurrió la brillante idea y y se me olvidó después que había que sacar la tapa o la bolsa entonces ocurre eso ocurre y por lo mismo el por lo mismo siempre se indica que el mantenimiento no se sigue una receta ¿no? por lo mismo hay un libro muy famoso de un profesor eh chileno que se llama el arte de mantener es un libro gratuito de Rodrigo Pascual eh profesor de la Universidad de Chile de la Universidad de Concepción hoy en día estaba en la Universidad de de Val ¿no? Universidad Católico ¿no? ha tenido varias eh se los recomiendo el arte de mantener un libro gratuito como para que se empiece a preparar por ejemplo para este próximo año y hay mucha información estadística trabaja con muchos datos yo tuve la suerte de de que de participar en un curso que hizo él ¿no? con no sé si ustedes conocen al profesor Félix Pizarro ¿no? parece que todavía no le ha hecho clase al profesor el profesor Félix Pizarro o sea con con Félix fuimos a a a Lima a un seminario de él ¿no? y y muy interesante ¿no? hizo todo un barrio de de todos los los eventos ¿no? que se pueden dar y y la importancia de de llamar arte a la mantención y no seguir una receta ¿no? porque si seguimos una receta ¿no? eh pasan estas cosas entonces de cierta manera lo que le pasó a Mario no significa que no puedan seguir trabajando con un mantenimiento correctivo con sus bombas ¿no? solamente que ahora van a aprender de esos errores ahora todo eso lo van a llevar a un a un procedimiento ¿no? ahora cuando se le ocurran ir a lavar eh con la hidrolavadora ya van a bajar de inmediato el procedimiento y van a decir estos son los pasos que hay que seguir ya se tapa y después antes que entregar vamos a ir a hacer un checklist de entrega en donde a ver están con las tapitas están con las bolsas que no no están con bolsas ya perfecto ahora no vamos a tener el error eso no significa que no vaya a volver a ocurrir un error grave ¿no? porque si solamente me preocupo de lo que pasó ¿no? y no tengo una conciencia de ver a ver a ver de analizar qué podría pasar en el futuro otro problema ahí don Mario póngase creativo qué más pudo haber pasado y empezamos a generar una lluvia de ideas y esa la anotamos y vamos generando entonces en este procedimiento todas esas posibles causas que pueden ocasionar nuevamente estas fallas ¿no? y y la idea es que la empresa lo haga suya entonces como habíamos hablado si falla esta yo la reparo por mientras sigo funcionando con esta ¿cómo va a ser tanto de que esta también falle? bueno sigo funcionando con esta ¿se puede dar? sí se puede dar la otra opción la que nos hablaba don Mario ¿cuáles son los inconvenientes? uno de los inconvenientes es que la falla puede aparecer en el momento más inoportuno yo digo no voy a trabajar con mantenimiento correctivo porque es lo más económico listo justamente cuando el precio del cobre está por los aires me falla el chancador primario y detengo el proceso por tres días porque se cayó un camión al chancador en ese video que vimos en su momento de todas maneras eso fue un accidente no fue una falla pero podemos tener una falla de ese estilo que me genere una detención de mi proceso por varios días y justo cuando la producción es más alta justo cuando tengo que entregar un un lote de producto a mi cliente y usted como mantenedor tiene que hacer la reparación lo más rápido posible pero usted tiene claro que no lo va a lograr porque lamentablemente esa falla generó una una falla catastrófica y eso también me genera uno de los inconvenientes de trabajar con un mantenimiento correctivo fallas no detectadas a tiempo pueden causar daños son daños catastróficos por ejemplo el accidente de algún trabajador el problema de algún daño medioambiental eso me puede conllevar al trabajar con un mantenimiento correctivo por ende muchas empresas deberían trabajar con un mantenimiento preventivo por obligación o por ética y no existe en cien por ciento esa ética en el cien por ciento de la empresa y por ende el estado y aquí no lo no lo marco como como un gobierno de turno sino que el estado se tiene que preocupar de poner leyes para algunos para algunas empresas que son críticas que deberían desarrollar mantenimientos preventivos o una gestión de su activo de forma de ley por fuerza de ley la que yo les comentaba de de todo este tema de de generación eléctrica distribución la la empresa petroquímica tienen nos llevan mucho adelanto mucho tiempo adelantado ahí pero más las de otros otros países aquí igual hay que enfocar en alguna empresa es a la hora inconveniente irreparables por otro elemento yo no puedo reparar este este equipo usando otro elemento y lo más y uno de los temas más críticos muchachos es este es el gran inconveniente que tiene el mantenimiento correctivo como yo no sé cuándo va a fallar como no sé en qué momento va a fallar podría fallar en cualquier instante y por lo mismo tengo que tener un stock de muchos repuestos preparados para dar respuesta en frente de alguna falla entonces voy a necesitar una gran 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 bodega en donde voy a tener que tener muy codificado mi repuesto con el fin de llevar un seguimiento cuando un repuesto empiece a bajar la cantidad de ese repuesto yo voy a tener que tener un software que me indique ojo aquí una alarma estamos llegando al mínimo y por ende usted tiene que pedir hacer el llamado para que le traigan más de estos componentes hay hay una metodología una técnica que se llama el método del lote de Wilson que que describe que usted debería en su empresa controlar esto yo voy a hacer primero el el gráfico de sierra vamos a indicar cuáles son los ejes como siempre en nuestro eje x el tiempo y aquí la cantidad y por cada y por cada repuesto específico yo tengo que hacer este seguimiento obviamente no puedo partir por todos porque me volvería loco tengo que partir con los que son más críticos los que tienen mayor demanda y eso ya me da una respuesta tengo que conocer la demanda de mi repuesto tengo que saber cuántos repuestos yo me yo consumo diariamente de x repuesto por ejemplo filtro cuántos filtros yo consumo durante soy una empresa de buses ¿cuántos filtros utilizo diariamente? 2,5 bueno 2,5 es el uso diario que yo tengo profe ¿cómo 2,5? si hay algunos días que usted ocupa 2, otros días ocupa 3 es el promedio 2,5 entonces usted cuando compre va a pedir x cantidad para llegar a un q máximo y cuando llegue a un q mínimo su pañolero bodeguero ya encargado de bodega ya supervisor de bodega el puesto que usted haya dado de inmediato va a dar la orden llamemos porque el software nos está dando la alerta ya de que quedamos estamos quedando sin repuesto ¿y por qué el profesor no lo pide cuando llega a cero? porque hay un tiempo de espera desde que yo levanto el teléfono y hago el pedido se demoran 8 días aproximadamente en que ese repuesto llegue donde estoy allá en el cerro que estoy a 200 kilómetros de la ciudad más cercana y a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar o sea es harto y como voy a comprar no poco porque no voy a pedir uno porque pedir de uno me lleva un costo mayor porque me van a cobrar el flete igual voy a pedir un flete más grande para hacer economía de escala es más si compro 100 me hacen un descuento pero ojo no puedo comprar 100 de todos porque si compro 100 de un repuesto que tiene una demanda de un uno por mes si compro 100 en dos años estaría ocupándolos todos prácticamente un mensual no que estoy hablando pensé semanal si fuera uno semanal la demanda estaríamos para dos años con la cantidad de hombres pero si fuera uno mensual y compro 100 tendría muchos muchos elementos de estos tendría 100 elementos y todos los meses voy sacando uno se lo aseguro cuando ya lleve unos 20 30 o 40 meses usted va a sacar uno de los repuestos que compró en ese super promoción que le hicieron usted lo va a ir a buscar y dice oye pero este aceite que le pasó ya no es el mismo lo que nos hablaba don Mario aquella vez que ojo que hasta el combustible se se va a dañar aquí el aceite es más compró una serie de repuestos y y se dio cuenta que la máquina ya la dieron de baja y se quedó con repuestos que no son utilizables para ningún otro componente para ningún otro equipo entonces eso es una decisión que tengo que tomar de forma informada yo no es malo comprar 100 repuestos no es malo no tengo que conocer la demanda tengo que saber si tienen algún algún tiempo de vencimiento pueden tener fecha de vencimiento muchos de nuestro repuesto no así como un alimento pero sí se pueden degradar y otro tiempo otra cosa que si yo mantengo muchos elementos en bodega está la otra parte que muchos prefieren no decirla pero va a haber también la posibilidad de que haya un robo por parte de muchos centros dentro de una organización desde arriba hasta abajo en muchas organizaciones oye necesito esto para oye viejito ¿sabéis qué? llamo al supervisor ¿por qué no no me guardáis uno de estos que justamente la bomba de de la piscina me falló entonces necesito una motobomba ¿por qué no me la arregláis? y más sí ¿ok? entonces uno como organización porque aquí estamos viendo como organización el tener muchos ¿ya? repuestos llama eso ¿ya? y ojo mientras más repuestos tenga ¿ya? vigilancia yo voy a tener que gastar en vigilancia ¿no? ¿no? ¿qué pasa si se enciende porque tiene algún elemento inflamable ahí se le quema todo ¿va a haber de? sí entonces un seguro tengo que pagar un seguro ¿ah? y ese seguro tiene una prima ¿ah? todos los meses tengo que pagar por esa prima esa empresa que me va a asegurar lo que tengo allá me va a venir a hacer un inventario de todo lo que tengo y decir mire usted tiene aquí tres millones de dólares en repuestos por ende les voy a cobrar unos doscientos mil pesos mensuales ¿ya? por por el seguro ¿ah? listo pero es dinero que tengo que estar ahí entonces un mantenimiento correctivo me lleva a tener un gran capital de repuesto ¿eh? si hago un mantenimiento preventivo ya puedo estar manejando un poquito más los tiempos no significa que no vaya a tener una bodega para un mantenimiento preventivo pero ahí voy a tener que tratar de trabajar con este just in time decir mira que la próxima semana necesito hacer estos trabajos estas labores por ende como sé que se demora ocho días y si me pongo a hacer esta tarea de mantenimiento cuatro días antes y me pongo a planificar y a programar esta tarea cuatro días antes voy a tener un fracaso por ende mensualmente vamos a ver qué hay que hacer en el mes y probablemente mensualmente voy a ver qué tengo que hacer este mes y el mes que viene y el próximo mes ustedes van a ser de ese de ese tipo de personaje que van a estar preveyendo cómo se viene el futuro cómo se viene el próximo mes en dos meses más en tres meses más en cuatro meses más y es más cuando a usted le piden el presupuesto no le van a pedir el presupuesto de un mes le van a pedir el presupuesto anual por lo mismo toman mucha fuerza la confiabilidad y la tasa de falla acumulada porque con esto uno va a poder hacer un buen presupuesto cuando tenga esa asignatura que no sé quién se la hará se van a acordar de mí ¿por qué? porque con esto si yo conozco la confiabilidad de mi equipo voy a saber cómo puedo presupuestar para el próximo año les va a servir mucho esto entonces si yo pidiese acá voy a estar ocho días sin repuesto y voy a tener ocho días algunos equipos detenidos ¿por qué? porque no tengo repuesto ¿qué van a hacer? oye vamos a buscar este que este equipo tiene una producción más baja saquémosle estos componentes y agreguémosle a este que está de mejor manera a tener un mejor performance entonces nosotros no tenemos que llegar a eso no tenemos que llegar a que nuestra bodega esté cero entonces aquí vamos a darnos un ítem de seguridad ese es un homogénimo que siempre esté en bodega y asociado a la bodega que haya una buena rotación también ¿ya? no vaya no vaya a comprar un serie de aceite ¿ya? y nos va poniendo en orden alguno al fondo y cuando ya se da cuenta oye me estoy llegando con me están quedando 10 tarritos de aceite y lleguen los nuevos y los que quedaron atrás sigan estando atrás y usted vuelva a poner los nuevos adelante y así los de atrás ya llevan 5 años ¿ya? entonces esos 5 esos 5 años que estuvo ahí ese aceite ya ya fue ¿ya? entonces hay que tener esta rotación ¿ya? y ojo que eso uno lo aprende de la de la señora del negocio ¿ya? que tiene ahí unos productos unos yogurt a la venta y la señora siempre te da me da este yogurt no déme el de adelante no mi hijo déme el de atrás porque esos están a punto de vencer pero no ha vencido obviamente un producto que no ha vencido pero no te va a vender el que recién llegó porque ella lleva ese ella ya aprendió ya ella ya cayó con algunos ¿no? que se le vencieron por no tener este orden esto pasa lo mismo en estas grandes bodegas entonces una vez que usted compre una vez que usted compre se vuelve con un cubo óptimo un cubo óptimo se vuelve a llenar su bodega y a través del tiempo se empieza a consumir hasta llegar nuevamente a un punto usted llama vuelven a traer la serie de repuestos insumos lo que fuese pueden ser pernos pueden ser mallas pueden ser filtros etcétera la ronda aceite y así es un proceso continuo y por lo mismo la mantención correctiva conlleva muchas piezas en esto les comenté en su momento en algún momento yo les voy a hablar de ese tema dejé buscarlo porque cuando yo participé en este peritaje yo una de las preguntas que le hice al fiscal que si yo podía usar este material para mis clases me dijo que no había problema porque ya estaba todo todo listo y se ganó finalmente de alguna manera el juicio pero ahora aquí en proyectos propios ya no no llevé a un proyecto WSM a ver dejé buscar peritaje aquí aquí lo tengo no sé en qué carpeta lo dejé pero lo encontré entonces ojo que tengo una asignatura que se llama mantenimiento de equipos mineros pero los buses también son un equipo que presta mucho servicio a la minería porque si no no llegarían los trabajadores y como tal como lo lo indiqué en en el congreso cuando me tocó exponer este tema apoyando a la a la agrupación de víctimas fatales de accidentes turbú que en Chile las buenas prácticas que hay en la minería asociado a esto no no se ha copiado el estado no ha copiado esto para el día a día en la minería las restricciones muchachos para el transporte de pasajeros dentro de la mina y fuera de la mina son son muchas veces más estrictas que en varios países europeos no se eh le quiero presentar un un estudio que que hicimos hace más de 10 años eh en donde un un bus de la empresa turbús eh venía a eso como de las seis y media salió de San Antonio seis y media siete con rumbo a Santiago venía por esta pista ahí está San Antonio y hacia acá está Santiago entonces este bus por razones que eran desconocidas en su momento perdió la gobernabilidad del equipo y se fue contra estas barreras pasando estas barreras y las barreras que están acá pasó al otro lado de la vía y con tan mala suerte que venía un camión de estos de yemita yo como comía de 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 pollo y se impactaron de frente ocasionando que se fueran los dos hacia hacia abajo y la parte como del de la rampa de donde estaba todo este tema de de yemita también también sirvió como un proyectil y lamentablemente fallecieron 20 personas esta fue la primera fotografía que fuimos a sacar cuando nos de alguna manera nos si nos contrata la fiscalía porque el primer estudio que se había hecho que estuvo a cargo de la CIA de carabinero indicó que el chofer se había quedado dormido y por eso ocurrió el accidente posteriormente nos la fiscalía contrató un un investigador privado que indicó que había sido por la rotura del parabrisa que no había permitido ver pero nunca supimos bien ese nunca no quisimos ni meternos en ese estudio nunca porque era como de donde sacó esa información los sobrevivientes que quedaron casi todos iban durmiendo entonces no era tampoco no porque tengo un parabrisa quebrado se me va voy a perder la dirección fue muy extraño eso y con el equipo de trabajo dijimos ni hablar de ese tema era un estudio previo entonces aquí fuimos un grupo de profesores yo al ser el más bajito de todos y el más joven vamos a decir el más joven también tuve la posibilidad de entrar por ahí y saqué las primeras fotografías de en aquella oportunidad de cómo había quedado el 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 este esta butaca que está acá debe ser la butaca más o menos como la doce o dieciséis porque las primeras filas desaparecieron desaparecieron y y las primeras filas casi todos fallecieron además de el auxiliar y obviamente el chofer un olor como un olor fuerte dentro complejo estar ahí al interior sabiendo que habían tanto fallecido una 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 mala fortuna que tuvo todo esto porque si si el bus hubiese pasado de largo ya probablemente habían habrían quedado mucho heridos pero no sé si hubiese dado para el fallecimiento si el fallecimiento fue que se encontró con un camión que venía a 100 kilómetros por hora también y se impactaron con una energía considerable más fotografías del interior aquí nuestro trabajo se dedicó a a a concentrarnos en la mayor cantidad de sistemas para ver el estado que el estado que quedaron y tratar de prever el estado que tenían previo al accidente una cosa es como quedaron y la otra cosa es demostrar que esto estaba antes de que hayan ocasionado este accidente se haya ocasionado este accidente acá yo saqué esa foto en aquella oportunidad y nunca le prestamos más atención pasaron como un mes y volvimos a esta parte que fue la parte que finalmente nos dedicamos casi el máximo de tiempo después después de un mes de investigación dijimos oye aquí puede estar la respuesta esa es la el el perno que une la barra de dirección con con las ruedas delanteras direccionales tiene una barra de dirección larga que une ambas para que vayan sincronizadas entonces nosotros dijimos que aquí fue el inicio de de todo este fue nuestro análisis causa raíz aquí se originó todo pero para llegar a eso tuvimos que analizar los frenos las bombas los neumáticos encontramos un problema con un neumático de recuerdo este desgaste esto también ya no habla muchachos de de un de un desgaste no simétrico esto había los neumáticos también están desgastados por los costados por este lado para qué hablar de alguna banda de rodadura mínima en otro lado debe haber más adelante una fotografía mira ahí esta diferencia habla entonces tanto de la suspensión como el amortiguamiento esto que esto no se dio por el accidente esto ya venía así entonces eso yo les comentaba que hay un periodo de análisis que 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 lleva al análisis post accidente post falla y y lo previo como estaba el equipo anteriormente y esto nos lleva a que habían problemas de la amortiguación del del de de las suspensiones y por ende un problema de mantenimiento de del equipo propiamente tal y esa fue una fotografía de uno de los de los neumáticos entonces uno también podría empezar a podría haber empezado a a echarle la culpa al neumático pero tampoco era causal de de este de que hayan perdido la gobernabilidad del equipo es más verificamos si habría sido producto de un reventón del neumático entonces verificamos si los filamentos de los neumáticos ya eh había había sido este reventón previo o antes de que haya perdido la gobernabilidad o después de que perdió la gobernabilidad significa que si fue previo el reventón y estos filamentos hubiesen dicho que estarían eh de alguna forma de de adentro hacia afuera pero si fue después al chocar con con estas barras al chocar con estas barras eh con estas barreras y con cada pilarcito que aparece ahí se se enfrentó el neumático contra eso y por ende se cortó entonces nosotros llegamos al acuerdo de que y a la y nuestra investigación llegó a la conclusión de que ese ese corte del neumático fue y eh y volvimos a analizar este este terminal o sea la inspección se comprueba que el terminal de la barra de dirección izquierda se encuentra en posición con todo su elemento de protección soporte y fijación está todo ok ahí pero por el otro lado ya estaba eh el perno el perno de la rótula aquí estaba fracturado estaba cortado eh el perno de la rótula derecha del terminal de la barra de dirección se encuentra cortado y sujeto en el brazo derecho de dirección ahí estaba de esta manera obviamente después de tanto tiempo no tuvimos que hacer la la limpieza correspondiente eh eh y nos llevamos a a encontramos las dos partes estaban ahí por suerte ¿eh? y hicimos hicimos el análisis también de del tratamiento térmico que era que era el que correspondía ¿eh? vimos que también había una fisura ¿eh? que habrían sido dadas por el mismo impacto entonces ¿cómo decir si esto fue antes o después? ¿cómo saber si el choque debido a esta gran energía eh por todo el perno ¿eh? porque nosotros vemos acá y vemos las típicas orillas de playa que se dicen en ciencia en los materiales asignaturas que ustedes ya tuvieron ¿eh? y esto me conlleva de que fue un desgarro por decirlo de alguna manera por toda esa fuerza entonces eso nos podía echar abajo todo lo que nosotros habíamos pensado pero después hicimos un análisis más exhaustivo ¿ya? con microscopio nos dimos cuenta que aquí se empezaba a generar ¿ya? este inicio de falla esta fatiga ¿ya? que se va generando poco a poco ¿ya? que a medida que el equipo empieza a tener esta vida está este trabajo diario ¿ya? a esto le sumamos los problemas en la suspensión ¿ya? los problemas en el amortiguamiento ¿ya? los diferentes problemas que son propios de la falta de mantención adecuada al equipo ¿ya? conllevó que esa pequeña fisura empezó a crecer a crecer ¿ya? a este equipo le llamaban la lavadora por ejemplo porque a ciertas velocidades ¿ya? a ciertas velocidades el el equipo empezaba a vibrar de forma muy muy extraña ¿ya? en una entre lo porque nosotros entrevistamos algunos auxiliares que trabajaban en este equipo ¿ya? que ese día obviamente no estaban y nos decían que todos le llamaban la lavadora porque entre los 80 182 kilómetros ¿ya? vibraba y eso es propio y ese equipo y ese ese equipo ¿ya? debió haber estado en reparaciones ¿ya? si hay lo que una de las familiares de 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 este de este fatal accidente que fue la señora que que siguió generando esta agrupación y llevó como la lucha más larga eh se entrevistado con muchos eh trabajadores que decían que este equipo iba iba al al taller eh todo eso también hay una hay una nota en Chile televisión que fue que tuve año pasado voy a buscar por ahí se la voy a enviar ahí aparecen todo lo que se hizo ahí obviamente con toda la tema de los familiares y ahí se ve claramente eh que este fue el inicio de esta fatiga que después obviamente mi mi perno ¿ya? eh fue diseñado para soportar cierta carga ¿ya? pero con cierto diámetro ¿ya? y ustedes tienen claro que el tau es igual ustedes ya tienen elementos de máquina de resistencia material es decir el tau es una una fuerza dividido por un área de corte ¿ya? si yo voy disminuyendo si yo voy disminuyendo esta área ¿ya? ¿qué pasa con el esfuerzo? aumenta ¿ya? y y mi material tiene un esfuerzo admisible o máximo ¿ya? que tiene cierto valor que es dado por el material ¿ya? pero si yo disminuyo eh el área empiezo a aumentar y aumento y sobrepaso este esfuerzo eh intrínseco del material y no me va a resistir y y eso finalmente ocurrió porque la fuerza se mantuvo a nosotros la fuerza se mantuvo obviamente después que ya eh vino el impacto pero pero en principio fue eh este este corte debido a a este este corte de pernos debido a a a esta falla en 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 el en el sistema dada por esta fatiga entonces me voy a acordar ¿ya? en algún momento y le voy a mandar esa esa nota que eh apareció como no recuerdo si fue el año pasado parece que fue el año pasado en en Chile por ahí lo tengo me aparezco ahí en la en la entrevista que hicieron la a la a la agrupación y el accidente porque ya se había cumplido diez años por eso si fue el año pasado el año pasado se cumplieron diez años como en noviembre ahora que hago memoria y justo lo tiraron para esa fecha ¿ya? es una de las accidentes con más víctimas fatales automovilísticos que hay ¿ya? ¿ya? hechos dado dado la hora y dado que me voy a tener que ir a dar más le informo que la que el día jueves ¿ya? el día jueves tenemos solamente un exponente entonces ahí vamos a continuar con la parte de la práctica después de que él exponga entonces ahí también vamos a tener una actividad de clase ¿ya? después de su de su exposición ¿ya? para tratar de dar término a esta parte ¿ya? de lo que son los tipos de mantenimiento y y hacer un un barrido para decir que estamos listos con el material para el primer certamen el jueves cerramos todo el el tema de de la presentación de esta estrategia de mantenimiento que ya nos queda pero no obviamente voy a evaluar lo que alcancemos a ver ¿ya? y y así el jueves aprieto un poquito el acelerador ¿ya? y y damos término de esta presentación y así estamos listos para y ¿no? ¿no? ¿no?